Estamos a 26 meses de volver a elegir presidente de la República de Costa Rica. Cuando llegue ese momento ya habremos atravesado la Costa Rica del Bicentenario y tendremos 100 años para construirlos hacia adelante mientras no venga el que ha prometido que volverá pronto. Quiero leerles lo que dice en Apocalipsis 12.5 de la Biblia traducida de Pasión que dice Ella dio a luz un hijo varón que está a punto de gobernar y pastorear cada nación con un cetro de hierro y su hijo fue atrapado por Dios y su trono. Necesitamos en estos 26 meses enfocarnos en las cosas verticales y empezar a alumbrar dentro de nosotros al hijo de justicia. Esto no se trata de religión, no se trata de política, no se trata de poderes humanos horizontales, esto se trata de que tenemos una cabeza que es nuestro Rey, nuestro Amo, nuestro Dueño y nuestro Señor que se llama Jesucristo y que su nombre está por encima de todo nombre que se mencione en los cielos y que se mencione en la tierra. Esto no se trata de la dualidad moral, de la mañosa y mala educación religiosa evangélica, esto se trata de que usted sea un hijo de justicia porque su padre es perfecto y su padre es justo. Tenemos que en este tiempo que viene alumbrar sobre los 82 cantones de este hermoso terruño costarricense al hijo de justicia. Y eso no son mañas, eso no son bromas, eso es en el espíritu y la verdad porque Dios no le va a bajar el perfil a su Costa Rica celestial. Dios ha dicho que Costa Rica es una Jerusalén establecida en el continente americano y tenemos la bendición de estar establecidos en un monte alto sobre esta región de Costa Rica. Él nos ha llamado a paz, Él nos ha llamado a pacificación y todo lo que usted ve que se comporta en la sociedad simplemente responde a las vibraciones, a las emisiones que vienen de regiones celestes de oscuridad para distraernos, para perturbarnos y para sacarnos del propósito. Esta casa paterna, la casa del padre que representamos y que entendemos que Costa Rica es una casa paterna de Dios que cubrirá naciones, que establecerá la verdadera paternidad que viene del cielo, está para que en este tiempo, en estos 26 meses, provoquemos, alumbremos, hagamos parir las bendiciones que se establezca en el amén, el hijo de justicia. Necesitamos que en cada uno de los hijos y de las hijas de Dios que acampan bajo esa bandera rojo, blanco y azul, se levante el hijo de justicia. Usted puede tener un partido y puede tener una fe y una religión, pero Dios quiere que te unas como un cuerpo a la cabeza del Rey de Reyes y Señor de señores. Bendiciones. Continuamos con el programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!